SILENCIA Chajo. ¡Melehorabuena madre! Eres todo una artista güey. Déjate de coñas eh, que no... Me gusta estar engañando a mi hermana. Bueno, relájate que la has conseguido. Has conseguido que Rita nos acoja en su casa de manera permanente. ¿Y si descubre la verdad qué? Que verdad, que el restaurante de México no existe, ¿eh? Y que todo era una mentira para darles pena y que nos acogieran en casa. ¡Que bajes la voz! Bueno, tranquilízate, que lo has conseguido. Estamos dentro, mamá. Ay, no sé si voy a poder seguir. Eh, ahora nada de dudas, ¿eh? Pues sabes que esta es la única manera de dejarlo todo atrás y empezar de cero. Me siento fatal. A mí tampoco me gusta hacer esto. Claro que no, pero tenemos otra opción, ¿acaso? Pues entonces. Vale, pero sé discreto, ¿eh? Muy discreto. Pues claro que voy a ser discreto. Vale, bájalo. Claro. Hola. Hola. ¿La ducha bien? Muy bien. De hecho me voy a comer, que ya estoy limpito. Hasta luego. Gracias. Eh, Blanca. Lo siento, es que he estado muy enfadada. No pasa nada. Y que, bueno, que tenía razón. ¿En qué? Pues en que Yago podía arreglarlo de la luz. Ah, pues no las tenía todas conmigo, ¿eh? Porque este... ¿Y qué ha sido mejor que nos quedásemos en casa? Sí, no era la mejor pizza del mundo, pero bueno, no estaba mal. Y al menos hemos estado en familia, ¿no? Sí. Gracias por ver el video.